Buenos amigos nuevamente desde la prisión del Combinado donde es máxima seguridad y ahí se encuentran archivistas de derechos humanos pertenecientes a Lumpacus donde están sufriendo el encarcelamiento hoy de reino de los casos. Nadie sabe que será para un intercambio mañana con el presidente Donald Trump o si es para llevarlos a todos hacia el extremo. Hoy nos estamos comunicando con Giovanni Sánchez Valenciano nuevamente en sus pantallas. Giovanni. Sí. Sí Giovanni, cuéntanos cómo te encuentras, cuál es la situación real por la cual está pasando el Combinado del Este ahora me explico. Y nada, cuéntanos, dino. Bueno, el Combinado del Este ahora mismo está pasando por un brote de tuberculosis en el televisor donde nosotros vemos la televisión y comemos, almorzamos, en el comedor donde nosotros almorzamos y vemos la televisión ahí hay que hacer la necesidad obligatoriamente porque nos arrancan ahí y no nos van a salir para afuera. En el descanamiento que estamos viviendo en el dormitorio está lleno de nylon que cae gotas de cefecales, de otro piso arriba y así funciona el Combinado del Este, cero atención médica, todo es pésimo, todo es pésimo en Combinado del Este. Giovanni, en estos momentos nos cuentan cómo es el servicio telefónico, la comunicación con la familia, ¿te han reprimido? Bueno, el servicio telefónico con la familia son tres minutos, un día sí y un día no. Tres minutos. Eso es lo que dan la migaja que dan los abusadores del régimen castrista. Tres minutos. ¿Han sido víctimas de alguna represión en estos días? Sí, quieren obligarme a que me ponga las manos atrás. Ahora mismo me dejaron para allá, me pusieron una resolución que eso quiere decir quitarte una visita a un padeón y entonces que si no me pongo las manos atrás me van a quitar la visita al padeón. Le quiero que no me ponga las manos atrás ni al comandante jefe ni a Raúl Castro Ruz me le pongo las manos atrás. Porque Martí dice que el hombre cuando con las manos atrás te le han maestrado. De hecho, nosotros no cogemos nada de reeducación aquí, nada, nada, nada que ver con el alimento. Nosotros no cogemos nada de alimento, nosotros no tenemos nada de atención médica porque ya, como pudieron ver, ya saben que mataron a Amé, Amé más en el Tercero Norte, en el piso de arriba donde estábamos, lo inyectaron aquí y fue asesinado a mí por la presión del régimen local. Recuerda cada vez más que en Cuba aumenta el número de presos, el número de víctimas por el régimen castrista y hoy se comentan con ustedes de que pueden ser necesitados. Soy Serafín Morán Santiago y en vivo desde el Combinado del Este, Giovanni Sánchez Valenciano a sus oídos.